Hola príncipes y princesas, vamos a hacer sección de papeles Ya teníais ganas, ¿eh? Yo también tenía ganas de volver a mi sección favorita de ver papeles Bueno, no he visto ninguno, como siempre Me gusta esperar al día del vídeo y vamos a empezar con Hola la la, hola la la, de CraftSmith Que me lo ha mandado Detalles Orvallo Y como os podéis fijar, pues Turifel, Flores, Tupitos, Corazones Es que llama hablar en francés casi, bueno, acento Vamos a ir viendo Vamos a ir abriendo esto, porque ya os digo que no los he abierto Y vamos a ir viendo los papeles Vale, Flores en acuarela Superamor, Flores en acuarela Solo os de una cara, ¿eh? Acordaros Pestañas, no me gusta mucho esta hoja, la verdad Lunares sí, rosa, salmón, coral Salmón y coral La lámina de París, muy bonita, para hacer un cuadrito Chulo, la chica con la bicicleta Tiras con foil Botellas de vino O de alcohol Y de champán O sea, y de perfume La Turifel, que bonita es esta hoja Mirad, son corazones rojos Bueno, fucsia y dorados La Turifel y la chica De paseo con la bici Con un perrito súper mona esta hojita Súper, súper chula La Turifel, otra vez Por aquí topitos en verde Más flores en acuarela Me encanta Rayas París y las rayas Francia y las rayas Muy bonito Eso Vinos Champán y cosas de estas Que está súper bien así en rollo cookie Con fresas, copas Me gusta, me gusta esta hoja Labios Con foil también Foil en salmón y dorado Muy bonito también Etiquetas Etiquetas, etiquetas Bueno, pues barras de labio Copas, zapatitos Lettering Muy cookie Aquí otra lámina de zapatos Aquí no le gustan los zapatos Más zapatos en verde Más labios En salmón De fondo Lettering en rosa Otra como la de antes de la Turifel Pero de Con muñequitas solamente Muy muy chula Otra lámina Estas láminas son ya directamente Para poner así O sea, porque es que esto Esto ya no tiene nada más que rascar Hombre, se puede cortar alguno Y ponerlo así en 3D O darle efecto 3D Como hacíamos antes con el alquil Que ahora usáis el glossy Yo seguiría usando el alquil Me gusta más Botellas en chiquitito Súper chula Más flores Me encantan las flores Así en acuarela Y etiquetas en grande Que son súper guays Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Mucho para No lo sé No os lo voy a decir No os voy a desvelar para qué lo voy a usar Bueno Vamos a seguir con Estos que me los mando Becas Y la verdad es que tenía Muchas ganas De verlos Los había visto Los vi en Frankfurt Solo por encima O sea, solo he visto esto Y bueno Tenía ganas de De tenerlos en las manos Y de ver lo que se podía hacer con ellos A ver, porque tengo por aquí una cosa Que me parece que no va aquí Sí Vale Y Y son los de Hello Beautiful Beautiful Que son de pajaritos Tienen pajaritos Pero bueno No me importa No me importa Porque me parece que Los puedo camuflar en algún sitio Aparte tenéis Vienen O sea, los papeles vienen solos Aparte Vendrían etiquetas Se pueden comprar etiquetas ¿Vale? Que son muy chulas Con lettering y circulitos Me gustan Y vamos a ver los papeles Esto viene Que es una tarjeta La hoja de detrás Esto sí que lo sabía Viene decorada Para poder reutilizarla Incluso las tiras ¿Veis? Son tiras súper Utilizables No hay problema Se cortan Y se utilizan Las flores El pajarito Esto también lo podéis recortar Está súper bien Topitos en gris Rayas negras Y flores Y flores Esta hoja me parece Súper elegante Pata de gallo en verde Por la parte Hace igual Lunares Bueno, es que vienen así Como uno al derecho Y uno al revés Lunares en negro El pajarito Y las flores Muy, muy bonita también Topitos en rosa Súper chulo Flores y pajaritos Estos están súper bien Para recortarlos ¿Veis? Tienen Para recortar Y dejarlo en 3D Está súper, súper chula Pata de gallo en rojo Flores Y hojas en verde Que se puede usar de fondo Esta no es muy, muy chillona Se podría usar de fondo Pero también para recortar Está súper bien O sea, me parece ideal Tener todas las hojitas Y darles forma Y recortarlas Lunares en negro Una lámina Que es como el gris De la hoja De la portada Con los pajaritos Y las flores El pajarito Lunares en verde Y Vamos a darle la vuelta aquí Esta de flores Súper, súper chula Me encantan los colores El verde combinado Con ese rosa fucsia Es ideal Y pata de gallo En color topo ¿Vale? Y aquí pues La lámina de detrás La hoja de atrás También viene con Recortables para O sea, flores y hojitas Para recortar Me parece que tiene Bastante, bastante, bastante Juego Y bastantes posibilidades El rollito este De recortar así Me gusta mucho Bueno Esto Por aquí Después tenemos Tenemos Después tenemos Aquí Vamos a quitar Porque esto Vale Esta Que también es Esta es Cut and Co Los papeles vienen Aparte Y las etiquetitas Fijaros Estos son de bebé Súper amor Con el lettering Y las banderolitas Elefantitos Y bichitos Varios Son súper monas Y luego también vienen Unos tag Y unas etiquetas Aquí Aparte O sea, estos Los venden aparte ¿Vale? Pero son para esta colección De aquí Que me parece Súper amor Y las vamos por ahí Son regalitos Bueno Lo mismo aquí Esta hoja es gris Con estrellitas Regalitos Topitos en rosa Los regalos Me parecen súper ideales Es como Son como doodles Muy modernitos Pero tienen como Mucho encanto Redondeaditos No son así Muy marcados Plumas Con flechas Ideal este papel Súper súper chulo Rayas Me encantan los tonos El pantone de colores Que tiene Es súper ideal Me parece ideal Vale Esta quizás Para mí es un poco fuerte Pero bueno Son flores Con el fondo Y estrellitas En amarillo Pero bueno Viene este azul Detrás Que es Súper amor Agua marina Bueno Esta hoja es súper chula Fijaros ahí Es súper súper bonita Para recortar Los muñequitos Por supuesto Y ponerlos en el álbum Me parece súper ideal El cartel Fijaros aquí Qué bonito es Estrellitas de base O sea En la parte de atrás Muy bonito Esta también Esta sí que la había visto Esta me encantó El globo Con el hipopótamo El oso El tanguro Y todo ahí Súper chulo Súper súper La verdad es que es como Súper No sé Amor Como tranquilo O sea Cariñoso Amoroso Me encanta En marfil Con lunares Es que la combinación De colores Es ideal Aquí este Que también es muy bonito Con el rosa Las plumas Los animalitos Ideal Estrellitas En el fondo Detrás Súper Súper ideal Y luego Los recortables Que también Me parecen Súper Chulos Ya los he dicho Muchas veces Súper Pero es que Me han encantado Este por aquí Y Scrap Secret Me ha mandado También Esta colección De Mintake By Carola Os voy a dejar Todos los enlaces ¿Vale? Y esta Bueno Me enseñaron unas fotos Y Me dijeron A ver cuál Me gustaba más Y decidí Que quería esta Por Los cupcakes Bueno Cupcakes Tartas Globos Flores Colores Chulos Igual Tartas Y cupcakes Con un fondo En agua En agua Marina Si es agua Marina Luego Lettering En rosa Y blanco Dos hojas De cada Flores Con globos Y lettering Todo muy Acuarela Muy Muy fino Agua Marina Por detrás Lo mismo Agua Marina Con lettering Y las flores Y verde Pistacho Por detrás También me parece Que tiene un pantone De colores Impresionante Este es el mismo Lunares Con flores Y globitos Por aquí En rosa Y luego Más flores Para mí Ya sabéis Eso tan cargado No lo pondría En un fondo Pero sí que lo pondría En una tapa Pequeñita Esta por aquí Rosa Y agua Y agua marina Súper bonito Flores Ideal Y más flores Por aquí Y etiquetas Etiquetas Por aquí ¿Vale? Bastante discretitas No llevan texto Ya podemos ponerle Nosotros lo que queramos Y más etiquetas Por aquí Que son súper Súper chulas También me gustan Muchísimo Bueno Estas Todas estas colecciones Todas Las voy a utilizar ¿Vale? Que lo sepáis Y después CraftBum Me he sorprendido Mandándome unos papeles Que bueno Son de Pinkfresh Y la verdad Bueno Me han sorprendido Algunos los utilizaré Otros no los utilizaré Por ejemplo Me gusta muchísimo A ver si se capa Me gusta muchísimo Esta hoja De pajaritos Y de doodles En blanco y negro Para poder pintarlo En acuarela Me parece súper chulo Y bueno Lo que son Son papeles Muy 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 modernos ¿Vale? Este papel me gusta Tiene como rayas Con puntitos Este es este Luego Lo siento mucho Pero es que Tanto pajarito A mí no me va O sea Es una cosa que No podría O sea No podría ponerlo así Esta hoja sí La utilizaría ¿Vale? Esta es como una espiga En lettering También En color naranja Bueno ya veis Que son colores Muy llamativos Pero Tiene que haber Para todos Cuadritos En agua marina Y casitas Y casitas ¿Vale? Que de esto Por ejemplo También me mandó Estos stickers ¿Vale? Y pegatinas Que son a juego Me ha mandado también Unos rubber chips Y unas letras O sea Unas letras de lettering Para poner Bueno Azul Con estrellas Etiquetas de lettering Triángulos y rosa Por eso os digo Yo es que Hay colecciones Que Yo por ejemplo Esta hoja de aquí Sí me gusta mucho Esta por ejemplo No me gusta tanto Esta sí la pondría Los colores así Tan Rombos Y codélicos Y grises No son lo mío Pero esta hoja Sí me gusta muchísimo Esta Esta sí Lo único que no tengo Muy claro Pues para qué estilo Para qué cosa iría O sea Si es un Un archivador Un Un álbum Es que no lo tengo muy claro Bueno Esta hoja también me gusta bastante Son círculos en rayas Es De fondo me parece ideal Y luego Triángulos con rayas En los mismos colores Pajaritas Que también No me disgusta Es bastante Usable Y Doodles Con flores Que este también me gusta ¿Vale? Este yo recortaría Los pedacitos Y los pondría así Según vienen Que no son Uniformes Y los pondría Y luego Esta hoja Me gusta muchísimo Que es en Bueno Bellum En oro rosa Muy muy bonita Esta también Es muy bonita Esto es por aquí Y después También de Pinkfresh Pues básicos Más básicos De acuarela Con grecas ¿Os acordáis De las grecas Que hacíamos en el cole? Bueno pues esta hoja No me disgusta Esa no Que es Grecas Luego azul Con montañitas Esta ya Si que no sabría Donde ponerla Me satura Un poco Este tipo de colores Y flores Así No voy a decir nada Creo que se me nota Luego este es Así ya Tipo layout Directamente Para que está hecho Se podría poner Las fotos Y quedarían ahí No son mis tonos Para nada Esta hoja Se podría utilizar De base Y luego Cruces Con etiquetas Que me quedo Con las etiquetas Porque a mi Las etiquetas Sean de lo que sean Me gustan todas Porque si Por ejemplo No me gustara Un dibujo Podría cortar Los textos Así que Las etiquetas Si que me gustan Y me Y me las quedo Habrá algunos Que utilice De estas colecciones Y otros Que no Porque es que No No son lo mío Y No puedo forzar Mi mente A tanto Vale Esto es Todo Hoy Aquí tenéis Un montón De colecciones Que podéis decidir Elegir Yo ya Sé con cuál Voy a empezar Voy a empezar Por una No voy a deciros cuál Y nada Hasta aquí El tutorial de hoy Si os ha gustado Darle a like Compartid Un beso muy fuerte Nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!